¡Suscr! ¡Suscr! Y disfruten esta cobertura ¡Echenle! Amigos y un año mas acá transitioned a Manuel Doblado con el gusto de saludar el culpable de que esta fiesta se lleve a cabo aquí en Guanajuato Manuel Doblado, la casa del Sport Car, muy bueno Ulises gracias por estar aquí, por invitarnos y obviamente por hacer este evento que año con ello cada vez va más grande pues gracias a ustedes que son ya parte del equipo de Sport Car y gracias a ustedes con esta difusión que hacemos podemos lograr esta magnitud de eventos oye se regresa Manuel Doblado la gente ya totalmente lista para las competencias son los finales nacionales, son las alternas los trofeos ya los tenemos aquí y bueno todo está dado para un gran evento pues ya tú como lo ves tenemos lleno en todas las partes del evento que contemplábamos en la parte del sol que estaba muy grande el espacio pues ya se nos hizo chiquitos entonces pues agradecer a todos los patrocinadores que sin ellos no podríamos hacer este evento, gobierno municipal turismo, turismo del estado que gracias a ellos también estamos cumpliendo esa publicidad para que el evento crezca a nivel nacional oye el desfile de noche increíble, espectacular toda la gente de Manuel Doblado salió a las calles a ver todo el desfile de la luz neón mira el evento todos los has visto ha tenido diferentes etapas desde la rueda de prensa fue una rueda de prensa muy bonita el desfile y hoy estamos cerrando con las competencias de las alternas y las finales Ulises éxito y a disfrutar del evento todos gracias y que bueno que sigamos contando con el apoyo de All Access eso es todo que bueno que seguimos marcando el camino juntos es la cobertura total que está haciendo All Access RT para todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!